Espectacular. Así que, ¿qué más te puedo contar? Digo, ya, ya... ¿Y cómo los está tratando el tema de la crisis, Miguel? ¿A ellos? Te preguntan, teniendo en cuenta que venimos nosotros, hemos salido de una crisis... Están absolutamente asustados. Ajá. Y yo lo único que trataba de decirles era, si salimos del infierno, ustedes que no llegaron ni a estar en la puerta, tengan tranquilidad, aparte estamos hablando del euro. Pero el euro tiene un valor importantísimo y Alemania tiene el 70% de su deuda en euro. No creo que lo tiren al tacho. Lo único que tenía una obligación de hacer estos ajustes. Se van a poner mucho más duros. Tienen mucha evasión fiscal. Mucha evasión fiscal, así que se van a poner más duros. Y bueno, los que estaban acostumbrados a vivir en negro, a no darte el escontrino, bueno, se tendrán que poner un poquito en tema, ¿no? Ellos ya saben también cómo se dice, son todas pymes. No hay grandes empresas que le pueda generar inconvenientes. No están pensando en la reducción de los trabajos. Están, insisto, pensando nada más que en ajustarse el cinturón, como diría el ingeniero Alzogaray. Y van a salir. Yo creo que es una cuestión de pocos meses. Seguramente tendrán algún cimbronazo, como lo tuvo Estados Unidos en su momento. Pero insisto, ellos se ríen que yo les decía que nosotros tenemos 7 años de vaca gorda y 7 años de vaca flaca. A ellos les está tocando recién desde el 29 el primer problema. Desde el 29. Pasaron hasta las guerras mundiales. La segunda guerra mundial, que no les trastocó tanto. La primera fue terrible, ¿no? Cuando tenían que comer. Después les toca el 29, que a nosotros nos toca también con el 30. Pero después de allí, más ellos siempre tuvieron crecimiento y estuvieron bien. El problema era nosotros, que en periodos cortos tenemos estos problemas. Entonces, digo, estamos acostumbrados como cuando... Estados Unidos, Gaspar. Estábamos acostumbrados a esto. Otra cosa importante que ellos tienen, como dato, tienen el 80% vive en su casa propia. Eso es fundamental. Es fundamental. Tienen un crecimiento por hijo normalmente de un hijo solamente, por lo cual no tienen esos problemas que les falten habitación. Bueno, bajaron un poquito las propiedades. No obstante, allá no hay propiedad que te baje de los 300, 350 mil dólares en un departamento de dos dormitorios. Claro, sí, es muy cara la propiedad. Es muy cara la propiedad. Pero se ve que lo pueden terminar comprando, ¿no? Los créditos siguen siendo bajos para ellos. O sea, el... La tasa. La tasa es muy baja. Tienen esa posibilidad, ¿no? Pero a nivel turístico la vi bien. Vi pocos argentinos. No sé si es bueno o es malo. Normalmente cuando vos ves demasiados argentinos es porque el dólar está barato, porque no vi prácticamente argentinos, ¿no? Y sí me extrañó que vi muchísimos españoles. Tema sociológico, te hablo de socioeconómico, ¿no? Muchos españoles, bueno, como siempre, chinos y japoneses... Por todos lados. Por todos lados. Bueno, y... En sí... Insisto en que van a terminar saliendo y vamos a terminar haciendo negocios nosotros. Buenos negocios. Vamos a tener que aprovecharlo a lo máximo. Y la Cámara de Comercio Italiana viene trabajando también hace rato. La Cámara de Comercio viene trabajando, pero en este caso nosotros lo que hemos hecho es foco. A veces la Cámara de Comercio le tiene que dar herramienta a todo el mundo, a toda la zona, a todos los lugares. Acá hicimos foco en Umbria. ¿Qué tiene Umbria? Estuve en las dos de las acerías más grandes de Italia, en Terni, que es otra provincia dentro de la región de Umbria. Umbria tiene dos regiones, Perulla y Terni. En Terni estuvimos con otra persona que conocía perfectamente todo lo que era Argentina. Todo. A ver, te hablaba el castellano perfecto, pero fuimos al Instituto de Innovación de Umbria, que está en Terni. Y después fuimos a dos empresas muy importantes, porque es la capital de la acería, tiene el 10% del titanio. Están muy interesados en nosotros. Ahora, todos se han reformulado, casi todas las empresas se han reformulado con un pedazo de la energía renovable. En eso tenemos que ir pensando, Gaspar. Creo que tenemos que ir pensando también en algunas leyes. O sea, vos vas por Italia y te das cuenta que en todos lados tenés los techos con los fotovoltaicos. O tenés campos de fotovoltaicos, que yo pensaba, digo, los valores de los campos hoy es la soja y si no tenés soja es ganado, y si no tenés ganado no te sirve de nada porque son bajos. Digo, yo ya lo estoy pensando, digo, fotovoltaico. Que eso lo pones sobre hierro, sobre piso, y te genera la energía. La gente vive del campo mejor que lo que te estaría dando hoy la soja también. Entonces, es otra cosa que deberíamos. Ahora, si no tenemos un incentivo en ese sentido para hacerlo, no tenemos las leyes que nos acompañen. Una de las personas que nos acompañó, pero fue invitado por otro de mis colegas, fue el secretario de Ciencia y Técnica de la provincia de Tucumán. A ver vos. Y eso fue lo bueno. Él ya estaba muy interiorizado en este tema, al igual que Gustavo Venecia, ¿no? Pero podíamos hablar de igual y igual y ya nos iban contando las cosas que deberíamos tener que hacer. Entonces, creo que ya acá en la provincia de Santa Fe vamos a tener que hablar un poquito, cambiar ideas con el secretario de Ciencia y Técnica nuestro, para ver qué podemos hacer, inclusive a nivel provincial, ¿no? Yo creo que Antonio Moffati va a tener claro también esto, que es algo que se viene, es futuro. Sin duda. Miguel, gracias por venir, ¿eh? No, a vos, Gaspar. Y bueno, esperemos que en la próxima misión ya te pueda decir, ya tenemos los primeros empresarios italianos acá en Rosario trabajando codo a codo con nuestros rosarinos. Gracias. A ti.